Más amor finos Cuando te veo bebiendo quisiera volverme copa para acercarme a tus labios y besar tu dulce boca Quisiera ser un avión y tú me a aeropuerto para aterrizar todos los días en tu delicioso cuerpo ¿Quieres los amorfinos más bonitos en tu celular? Mensajea al 7472 con la palabra amorfino Recuerda 7472 con la palabra amorfino Y te hago llegar los versos más bonitos